No te pierdas hoy nuestro próximo episodio de Chicas del Sol No dejes que esa base vaya ¿Cómo puedes pensar eso de mí? ¿Que te estoy engañando con Ali? ¡No pueden encerrarme! Por favor, tranquilo, suélteme ¿Ya no quieres que seamos amigos? Chicas del Sol, esta tarde, solo por Canal de Drama ¡Gracias!